Tu Vuelta En mi cruz, cuando un galopar escucho Y se me hace que estupucho, cual izquierdo y chito de luz A veces he visto a mamas como sus lágrimas secas Porque ando medio juleca y toso mucho en la cama De sonza agarré un resfriado en la última pamperada Por salir de esa brigada creyendo que había chiflado Mi trenza negra, esa mata, que juenidad de tus besos Ilvana en tu ausencia de esos mal llamados, hilos de plata Flecos del poncho planteado, de la luna mi aparcera Que alguna noche de espera me los habrá posequeado A veces se me figura un mostrador la tranquera Ando emborracho mi espera entre vasos de amargura No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte Porque tengo que decirte Que somos dos a esperarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video